Nuestra música de salsa toma una nueva dimensión cuando la interpreta una de las superestrellas de la isla de Puerto Rico. Él viene y hace su presentación a ustedes trayendo una sofistificación increíble porque pone a la salsa en una clase especial. Es una superestrella y su nombre es... ¡Tony Vega! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!